Primero el anuncio acaba de salir, Argentina se pasó de categoría de mercado fronterizo a mercado emergente, esto es una categoría superior y esto permite de alguna manera la posibilidad de que fondos de inversión hagan mayores inversiones en el argentino. Cuando uno está en una categoría de país de frontera, por resoluciones internas del mercado de los Estados Unidos, los fondos de inversión pueden invertir hasta determinado tope. Cuando uno pasa a una mejor categoría, los fondos de inversión pueden hacer inversiones en papeles argentinos por encima de ese tope. Por eso la medida es importante, es un alivio dentro de esta situación realmente muy complicada, el punto cambiario y financiero que tiene la Argentina. La Argentina, podríamos calificarla como una buena noticia dentro de un marco muy complicado. La decisión la tomó, es un organismo de crédito, regulador de crédito, califica, se hace a través de una serie de encuestas con grandes fondos de inversión y después se tamiza a través de una suerte de directorio. Es un organismo dependiente del banco Morgan Stanley, pero tiene su propia autonomía, se llama Morgan Stanley Capital International, sus siglas son MSCI, y acaba de anunciar, hoy entonces hubo dos noticias dentro de la complicada situación de la economía argentina con la corrida cambiaria y con tasa de interés que llegan al 47%, que apuntaría a tratar de que por lo menos se frene esta situación tan complicada en los mercados. Primero el anuncio al mediodía del acuerdo formal con el Fondo Monetario, el desembolso, esto va a ser importante porque va a haber 15.000 millones de dólares adicionales, la mitad, el tesoro argentino, lo va a volcar al mercado de capitales, con lo cual se supone que el precio de la divisa tendría que dejar de subir, podría llegar a bajar un poquito, pero siempre dentro de los valores actuales, digamos entre 27 y 29 pesos, y esta decisión seguramente mañana va a mejorar tanto la cotización de acciones de Argentina, en especial las que cotizan en el exterior, como de bonos argentinos y seguramente va a hacer subir un poco la bolsa.